Hola, bienvenidos a un nuevo clip de Asombrarte. Soy Viridiana La Salonier y en esta ocasión les voy a platicar sobre Van Gogh y su vena revolucionaria. Bueno, aquí voy a citar a Mario de Micheli, que escribió Las vanguardias artísticas del siglo XX. Él analiza las cartas que Van Gogh le escribía a su hermano Theo y bueno, en ese libro él habla sobre la primera y la segunda etapa del arte de Van Gogh, pero todas con una idea del arte en relación con una revolución social. Él decía que la primera etapa de Van Gogh se vio influenciada por el arte romanticista y el realismo, que eran dos tendencias artísticas bastante en boga en Europa en ese momento. De parte del romanticismo lo que va a retomar es la expresividad como una forma de contraatacar pues lo estoico, lo contenido que se imponía en el arte académico del neoclasicismo y del realismo lo que va a retomar pues es la redención social que debe tener el arte para con los grupos marginados, es decir, que aparezcan en las obras de arte pues los campesinos y los obreros, etcétera, ¿no? Entonces esa es como la primera etapa. Y bueno, ya cuando Van Gogh se muda a Francia y llega a París, pues él se imaginaba que Francia iba a ser una sociedad pues muy consciente, o sea, con mucha conciencia de clase, que iba a haber como muchos movimientos sociales en ese momento, muy parecido a 1830 o 1848. Pero la realidad es que cuando llega a Francia pues ya es un país muy industrializado, muy aburguesado y cosmopolita. Entonces pues eso lo decepcionó y de alguna manera Van Gogh buscó que su técnica artística iba a ser la vía de la revolución que él buscaba llevar a cabo a partir de su arte. Entonces él exacerbaba el color y la pincelada ondulante como una técnica revolucionaria del arte. Entonces, bueno, pues eso es como a grandes rasgos la trayectoria artística y revolucionaria de Van Gogh. Y bueno, por mi parte eso es todo. Síganos en nuestras redes sociales de México Travel Channel, de Vive TV y en mi página de Facebook de La Salonier. Y nos vemos muy pronto.